Muy buenos días, pues viernes 3 de noviembre. Hoy es San Martín de Porres, es el día internacional... No sé qué santo es, ¿eh? San Martín de Porres. Es el día internacional del relojero y el joyero, de la biosfera y del sándwich. Y si cumples años hoy durante el fin de o el lunes, muchísimas felicidades, ¿vale? Es que el lunes no voy a poder hacer informativo porque estaré volviendo a una actuación en Málaga y el wifi va a ser mierda, te lo digo ya. Y la noticia de hoy es que espero que no os importe que dedique el informativo a una sola cosa que pasó ayer, pero que me llamó mucho la atención. Ayer recibí muchos mensajes de repente, tanto de gente muy popular como de gente menos popular, pidiéndome que viera un vídeo de un tipo llamado Iván Erzog. Y obviamente lo vi, me lo hicieron llegar. No entraré en detalles acerca del vídeo, pero sí diré que el cabrón consiguió dejarme muy, muy blandito y me reconectó con el por qué. Arranqué el informativo y hago lo que hago, ¿vale? Pero sobre todo, al ver la avalancha de mensajes me recordó que hay mucha, mucha gente intentando que las redes sean lugares que permitan conectarnos de una forma inteligente y más amable cuando aparece algo o alguien intentando decirte algo que creen que sería bonito que escucharas. Y aunque si te interesa saber cómo es el vídeo del que hablo, puedes buscarlo tú en la cuenta de Instagram o de TikTok de Iván Erzog, lo que necesitas saber es que hoy él lanza una canción llamada Donde pierdo la paz. Y la única forma que se me ocurría de que todos los que ayer gastaron un minuto de su tiempo intentando que yo me enterase sepan que lo consiguieron es que el informativo de hoy se centre en eso, para que cualquiera que se cruce con este vídeo sepa que Iván Erzog saca un tema llamado Donde pierdo la paz. Y en cuanto a Iván, muchas, muchas gracias por tus palabras. Tío, no te conozco, pero que sepas que esas palabras hicieron en mí mucho más de lo que crees. Si no sabes qué comer, hazte un sándwich, que para algo es el día. La frase de hoy es, un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Y si por lo que sea eres de los que siguen intentando que las redes sea un lugar donde poder conectar y construir de forma inteligente, gracias, muchas, muchas gracias. Sé que a ratos es difícil no decir anda y que os follen, pero gracias por no hacerlo. Mírame a los ojos, que da tiempo, hostia, mírame, que da tiempo, mírame, 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 mírame. Te quiero. Pasa buen fin. Nos vemos el martes. Si quieres. ¿Vale? No es ley. ¿Le contaste a tu hijo lo que era un squirt o no? No, tenía que hacerlo. No sé por qué lo he hecho. No, tenía que hacerlo. Lo siento. Te veo el martes. Si quieres.